Con chizo, con tanque, con tete, con manu, con chiflo, la, 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 la renga. Si dos brazos se olvida tú, de seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto, un menos de inflación en el todo por dos pesos. Un beso a mi favor, si dos más dos y era tres, este plus no sería como esta. En vez de dos por cuatro sería cuatro por tres o tres por tres o dos por tres. Domingo, dos por tres. ¡Ave! 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 Es una cambiaría justa Y qué dichosa sería nuestra suerte Que los gols serían un icono Y a mí me faltaría un día pero con mucho Para el alta y en el maricomio A mí me faltaría un día menos Para el alta y en el maricomio Este tema está dedicado a Alejandro Russo Dombrowski Y ellos son mis amigos ¡La Renga! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Salud, La Renga! ¡Salud! ¡Salud!